Música Nos encontramos en el Museo de Arte Moderno en la 30ª Bienal Nacional de Artes Visuales y estoy acompañada de Lars, un artista que es muy querido para mí porque fue mi maestro en la universidad y aunque es joven, pero fue mi maestro. Entonces, Lars, ¿cómo está? Bueno, pues contento de estar aquí contigo, encontrándome en este espacio que siempre es interesante porque confluyen todos esos pensamientos, o sea, nos fuimos, nos despegamos un poco, tú te fuiste ya al área de la ausencia en otro campo, yo me quedé en la universidad, ahora estoy ahora entrando en este espacio de la Bienal. Que tenía, bueno, mi última participación en este museo fue como jurado en 2009, sí, de una bienal que me vi envuelto en esta dinámica de que, bueno, lo que se da siempre en este tipo de concurso, cuando los parámetros o los criterios no son conocidos, no son difundidos, porque siempre ocurre. Entonces, nueve años y luego propuse ahora esta pieza y, bueno, pues, soy de los que está aquí presentando, pues, Sí, participando en este espacio. Sí, Lars, desde que se ve tu pieza, desde que te asomas, antes de ver el título, que es Panteón Arte Esperado, se siente que hay una solemnidad, se siente la solemnidad, se ven las fechas y de inmediato empezamos a encontrarnos con los nombres de artistas que ya partieron. Cuéntanos un poco de esta obra, parece un homenaje, cuéntenos. Realmente es un homenaje, básicamente es para lo de mi generación, el colectivo Generación 80, al cual pertenecí y, pues, me resisto todavía a que se guarde ese trabajo que se hizo, que, bueno, tengo que aprovechar y decirlo aquí. Una vez que hicimos una exposición en este museo y ocupamos el tercer piso, ya las bienales a partir de ahí, pues, se comenzaron a desarrollar en todos los pisos. No digo que fuera nada más por eso, sino porque también la dinámica del desarrollo artístico, pues, iba creciendo cada vez más, pero, bueno, un grupo de muchachos, entre comillas, jóvenes, que todavía nos siguen diciendo los muchachos de la generación del 80. ¡Qué bien! Pues, hicimos ese trabajo, pero ahora con lo de lo que ocurrió en este mundo, en este que ahora le han llamado, le están llamando Reset, pues, comencé a ver y a sentir esa partida de los artistas y que, bueno, el último fue Julián Amado. O sea, justamente antes de que se abriera la puerta de la Vinal, del museo, pues, se fue. Y, bueno, en homenaje también a Jorge Pineda, que también ya venía con un proceso de transferencia de su cuerpo de este plano terrenal y, bueno, pues, también se dio. Hay otros artistas que ya habían partido antes que él. Un bueno Durán, que también fue uno de los grabadistas. Sí, también fue mi maestro. Sí, sí, sí. También ganador de premio en la Vinal pasada, aquella Vinal que duró cinco años para... Guardada. Sí, guardada, quinquenal. Pero se entendía porque se cerró el museo y habían justificaciones. Habían razones, valederas. Sí, sí. O sea, por eso, es parte del mismo desarrollo cultural de nuestro pueblo acá. Y, pues, había uno que también había partido, Lucas Leroux, fotógrafo del colectivo Generación 80, trabajó también, era de la UAS, arquitecto, sociólogo y, bueno, ya, pero no fue en la pandemia. Sí, ya los otros, tampoco no fueron en la pandemia porque, bueno... Sí, razones. Sí, razones diferentes. Y Tony, Annabelle Key, pues, también son de los artistas que partieron en otro momento ya porque el cuerpo y su labor en la que se le fue designada para que vinieran, pues, ya cumplió. Sí, es así. Bueno, lo bueno del arte es que aunque la vida del ser humano, artista, termine, su obra trasciende a través del tiempo. Sí, sí, sí. Lars, yo, viendo la obra, que tiene tantos elementos, y sabemos que es una instalación, luego hablaremos de la técnica, pero ahora quisiera que nos hable de cómo se concibe, cómo tú concibes esta obra, cómo fue ese proceso, desde la inspiración hasta concretar el trabajo que ya compuesto por tantas múltiples técnicas ahí incorporadas a la instalación. Elementos. Sí, técnicas y elementos porque está el dibujo, están también las piezas de modelado, el modelado de los ganchos de metal, es mucho. Entonces, ¿cómo concibe esta obra tan compleja? Bueno, tú dices compleja. Bueno, porque tiene muchos elementos realmente. Sí, sí. Este tipo de instalación, la cual siempre va a haber, como yo la estructuro desde el principio, desde la primera vez que comencé a trabajar instalación desde el 79, pues siempre ha sido así. Yo trato de hacer un, ir banal o construir un discurso visual con elementos que sean llave y que en esa retórica visual se coordine y cuando tú entres, si tú sabes, los elementos te llaman y te plantean el discurso. Si tú no sabes, que nada más sientes, pues entonces te pare y dices, bueno, aquí hay algo. Y bueno, te puede ir y después en otro momento volver, ya sea en el tiempo o ver la obra o se te queda el recuerdo. Pero todo el que ha pasado por acá tiene una sensación. Sí, sí, por supuesto. Desde niños hasta personas mayores, personas que no tienen como habilidades manuales. Y bueno, yo he tenido experiencia en cada una de mis instalaciones bien interesantes y en esta tuve también esa experiencia. Y fue la de una chica que ya vino acompañada, tenía cierta, vamos a decir, situación con su estado emocional, condición especial, le llaman ahora. Es una condición también de algunos seres que vienen a enseñarnos. Y pues ella no quería ponerle la mano. No, no, no. Y la que la acompañaba, que era una señora, le decía, pero ven, te gusta. Y ella dice, no, no, no. Entonces, no, que estoy sucia. Y hacía así con la mano. Entonces, al final, yo dije, no, no, también sigue. Y ella comenzó a ver y a colocar las piezas, las otras personas, la señora que la acompañaba, y ella terminó construyendo. O sea que la obra la absorbió. Yo le tomé fotografía, después la podemos ver y eso fue interesante. Sería muy interesante. Mira, el proceso, primero comienza por acumular piezas que uno reconoce que son interesantes. Luego, la pieza principal, que es ese prisma, que un prisma tiene, es un hexágono irregular, tiene seis lados en cada piececita. Entonces, hay mil y pico entre las cajas, pero la idea era nada más que se tomaran justamente las que están acá y si se necesitaba, pues se conseguía más. Y se va construyendo de una manera muy orgánica y hasta matemática, según los dictamen que te vaya dando tu hemisferio cerebral. Y entonces hay esa confluencia de elementos. Entonces, la caja fue por un lado, yo paseaba a mi perro, mi perrito, todos los días, y encontraba una cajita y la recogía y la guardaba. Pasaba el otro día, encontraba, parece que alguien traía una medicina o algo ahí. Las piezas me las consiguió mi hijo de un estudio de grabación que estaban desmontando. Yo reconocí belleza en esa pieza y las reciclé. Ya después, las otras también son piezas que uno va acumulando y después uno se para frente a la obra y dice, bueno, el motivo es este. Yo quiero hacer un homenaje a los compañeros que han partido y también a los artistas que partieron antes y además tratar de hacer un planteamiento de algo que se ha ido quedando detrás. Que precisamente se lo planteé a uno de los jurados, que yo no sabía que era jurado de premiación. Le dije, mire, le estoy presentando esto porque no existe un panteón a los artistas dominicanos. Cuando yo vaya donde usted, ya usted sabrá de qué es que le estoy hablando. Pero ella lo vio, participó y bueno, se fue. Bien, le llegó la información. Entonces, la idea de panteón es esa. Es porque no existe. O sea, ¿dónde están nuestros artistas que han fallecido? La memoria. En un lugar. Hoy que el segundo paso de esto puede ser virtual. Y el espacio es para ir colocando eso en un repositorio, en el ciberespacio, en el que tú puedas, o ya sea, circular por un espacio y que tú vayas captando con realidad virtual la obra de los otros. Por ejemplo, tú puedes ver nombres que dice Clara Ledema, Vicente Pimentel, y todos los nombres, pero los más destacados son los que yo puse mucho más fuertes. Claro. Y la fecha. O sea, que esto es un punto y seguido de una obra que tiene que continuar. Claro. Yo me lo he propuesto seguir este homenaje a través del tiempo para los demás artistas que también, como muy virtud. De una manera u otra, vamos a todos. Entonces, es también como dijiste, es un homenaje, es una recordación también, y es un momento solemne, porque si algo tenemos seguro es que vamos a partir. Es que vamos a partir, exactamente. ¿Cómo esa concepción de la obra tan solemne con esta parte que hasta cierto punto de la construcción interactiva de las personas con la obra, que hasta cierto punto puede parecer lúdica? Sí. Porque hay algo de, cuando te dan la oportunidad de jugar con piezas, es un poco lúdico. Sí. ¿Cómo la ves hacia los artistas a los que estás haciendo homenaje? Mira, realmente es lúdico, porque las instalaciones mías siempre han sido para invitar al público a penetrarla, a participarla, son activas. Son inmersivas. Sí, exacto. No son, no están ahí, y pues le pueden tocarla, ponerle la mano, por ejemplo, hay que tener cierto control sobre eso. Entonces, aquí se queda una fusión de algo interesante, que es instalación, performance y también happening. Entonces, cada una de esas tres actividades tiene un control. La instalación, pues, pueden penetrarla, pero tú no la activas. Tú sientes que hay algo y tú lo disfrutas como está, y ya está instalado. Lo de la, lo de la, el performance es porque el artista, el artista, exacto, entonces yo he entrado, ahorita lo vamos a hacer. Tenía dos guiones y al final, pues, tuve que tomar un guión un poco más libre, porque el guión más fuerte me iba a tomar más tiempo, que también es otra de las cosas, que aprovecho el espacio para decirlo. Nunca me llamaron para, para ver la, la parte performática de, de la instalación. Porque yo la inscribí como instalación, pero no la inscribí, la inscribí como instalación y performance, pero el ticket, la cosa decía instalación. El performance era algo que se veía como un añadido, pero no estaba inscrita como eso. Lo más probable que haya sido eso que el jurado decidió, bueno, vamos a aceptar esto, pero, pero también pudieron haber llamado. El museo tampoco nunca me ha llamado para grabar o firmar o hacer alguna, alguna, alguna actividad. Inclusive uno de los premios, que, de los grandes premios, es un homenaje también a personas fallecidas. Sí, 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 está impresionante también la obra. Sí, y es un poco más simple, menos inmersiva y menos demandante para un artista que tiene que venir a interactuar con el público, todas las veces que sea, hasta que el público, pues, acepte la obra o la disfrute, como la estamos disfrutando ahora, en este espacio, ahora que tú estás haciendo y abriendo. Pero lo de los lúdicos, sí, siempre han sido así. No sé si recordarás una de unas neveras que yo hice, que también fue un, era un posible premio, pero en ese entonces el premio era muy bajito y era, las neveras, yo las había tomado, vamos a decir, en un préstamo de una fábrica que se llamaba Nedoka, en ese entonces. Creo que existe. Sí, afuera, pero fabrican afuera y traen acá. Y yo le había propuesto esto como Nedoka, obra de arte nacional, y a ellos les fascinó la idea. Y cada nevera, siete neveras, estaban llenas de cosas, que eso podemos hablarlo después, pero lo que te estoy diciendo es que la persona abría, inclusive hasta hubo personas que se tomó de los bolsillos cosas que estaban en el frutero y se lo llevaban, pero esa era muy, de estas no sé cuántas piezas me habrán perdido, porque yo sé que son muy fáciles de llevar, pero bueno, no lo digamos duro para que alguien no ve nada, pero mira, se pueden tomar. Ya le queda poco tiempo. Sí, ya, ya, termina ahora. Pues la parte sí es lúdica, de hecho hay personas que se niegan el placer de, no, 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 digo, sí, sí, yo soy el autor, entonces comienzan a trabajar y a interactuar. Puede ver también en los colores de la dominicanidad, al final lo reitero, no quería tampoco que tuvieran los rostros muy al destape de los artistas, porque era un homenaje también un poco sublime, si se quiere, y que no era únicamente para ellos, sino para todos. Sí. Entonces, ese es el juego, el juego siempre va a estar. Entonces, y más ahora que, bueno, pues, estoy un estudioso del ocio, el ocio valioso, que es como ya lo hemos determinado en el Instituto de Estudio de Ocio de Bilbao, y, pues, estoy con esa onda de que ocio dentro de la cultura, dentro del trabajo, son esas dos actividades que se conmutan y que se complementan, que ya después podríamos hablar de eso, y el ocio, una de sus dimensiones es lúdico, creacional y estético. Y, entonces, eso es lo que yo hago acá, es un espacio físico para el placer de los sentidos y que se disfrute dentro del ocio, porque en el ocio, que es revolucionario, es cuando tú creces y tú propones cambio, por eso la Bienal todavía está y seguirá estando. Exactamente. Sí, sí, porque abre un espacio de ocio lúdico-estético. Perfecto, perfecto. Qué interesante. Yo quisiera, antes de terminar, y vamos también a pasar un momentito a ver cómo tocamos esas nuevas formaciones que ha hecho alguna gente, que antes de parar, les dejaras una, digamos, como docente, que eres, que le dejes una recomendación a los docentes que trabajan, docentes artistas que trabajan la educación artística, y también a los estudiantes que quieran ser artistas. Bueno, si comenzamos diciendo el concepto que yo tenía de la ciencia, y que yo me visualizaba como un científico, científico, pero el científico de bata y de tubo y esto, pues fui probando y encontrando que también se podía hacer cambios desde otros espacios. Eso lo digo yo ahora, ya en esta tercera edad, esta tercera juventud, donde uno encuentra un discurso que le da placer, y un discurso que también puede ser rentable y te da satisfacciones económicas, hay una distorsión que se cree que solamente el que pinta, y que para tú vivir del arte, tiene que hacer una transferencia de un objeto por otro, puede hacer transferencia también de conocimiento y de momentos de placer, como ahora se está tipificando en esto de la economía naranja, y la industria cultural y creativa, todo esto es parte de eso. Y entonces los docentes estamos en eso, o sea, estamos creando discursos visuales, pero también estrategias pedagógicas para que las personas sean felices. O sea, el momento en que tú estás aquí, descubres cosas, te conecta con una obra que se te queda ahí, pues te hace construir un mejor espacio, y un mejor transferir tu tiempo en la tierra, en este plano terrenal. Entonces, los estudiantes deben de, bueno, todos los estudiantes que van a ir aquí, una gran parte de ellos van a quedarse impregnados con estas obras. Una le vibrarán mejor que otra, por su experiencia. Y a los docentes, pues, que también a lo mejor nada más se quedan en el ámbito de la docencia, creando un proceso, pues también pueden crear piezas, solo que hay que buscar esa técnica y ese discurso visual. Siempre entendiendo que es un discurso visual que va a complacer a un grupo, a una parte de la sociedad, y que te va a rentar también. O sea, eso es lo secundario. O sea, esto yo lo hice sin ánimo de ganar premios ni nada. Siempre lo he participado, siempre he participado con la intención, solamente de que el público sea el que acepte el trabajo. Y la satisfacción también. Bien, yo me paré con esta obra. Yo la instalé con poca ayuda de un compañero, que también se recita un poco a estos circuitos, pero vino para ayudarme. Y, pues, sacar esto y lograrlo, pues fue toda una odisea, que ahora no estamos disfrutando con esto. Y, bueno, va a estar todavía unos meses más, creo que un mes más. Entonces, ya ahí aceleramos para ver que lo que se quieran encontrar conmigo, pues, solamente tienen que contactar a través del museo o a través de ti, y ahí podemos hacer un circuito de participación y activación para que disfruten este trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Lars. A ti. Muchísimas gracias por tu obra, por el homenaje que haces a los artistas de esa generación y de otros, y de otras generaciones. Es una obra muy solemne, es una obra que de verdad tiene un discurso de homenaje. Sí, se te agradece también la obra. Gracias. Y gracias a ustedes por continuar con estas cápsulas educativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!